Cinefilos, sean bienvenidos a un video más de este canal, yo soy Vico Kuleli y hoy tengo que hablar de Casi el Paraíso, película dirigida por Edgar San Juan, una película que, bueno, si han ido al cine últimamente, claramente han visto el tráiler. Es una película que ha tenido mucha promoción, mucho marketing, atrás de ella, y ya a partir de hoy se puede estrenar en cines en todo el país. Un estreno fuerte, un estreno interesante, una distribución muy importante para una película mexicana. Bueno, es una coproducción mexicana con italiana, y bueno, es cuestión de hablar de ella. Vamos a hablar de esta película. Esta película está basada en un libro de Luis Spota, que yo no sabía que estaba ubicado en los años 50. O sea, ya es un libro viejo, al fin y al cabo. Interesante la historia, es una historia interesante, al fin y al cabo. Habla acerca de Hugo Conti, un aristocrático italiano, y que también es influencer, que arriba en México, para seducir a la alta sociedad mexicana. Cuando él conoce a Frida Becker, o bueno, vuelva a conocer porque es un amor de su pasado, él terminará en el centro de una batalla entre el poder político de nuestro país. Obviamente, por lo que entiendo, se hicieron muchos cambios al libro original, porque si sabemos, este libro escrito en los 50, pues bueno, no había influencers, ni nada de eso. El término ni siquiera existía. Al fin y al cabo, por lo que yo entiendo, y por lo que el libro un poco habla, al fin y al cabo, de una forma un poco más seria, por así decirlo, por lo que pude entender y leer un poquito, esta película, o este libro, al fin y al cabo, hablaba acerca de cómo los mexicanos amamos tanto a los extranjeros, amamos más su forma de ser, y que vienen de otro país, y que son de tez blanca, por así decirlo, cómo les damos todo en bandeja de plata, y cómo se mezclaba en una intriga política en esos años en nuestro país. Obviamente, se tuvieron que hacer demasiados cambios, porque es un libro que ya tenía más de 70 años, pero me llama mucho la atención el libro, así que probablemente lo compre para ver las diferencias entre el libro y la película. Obviamente, tenemos que adaptar la película a estos nuevos tiempos, al 2024, que fue una película entretenida para toda la familia que fuera ocupando el mismo tema, hacerlo actual. El director es Edgar San Juan, que aquí, bueno, en Letterboxd me parece que ha hecho dos cortos, no sé si El Amor es Ciego, ahí no dice cuánto dura, este de Una bala sí es un cortometraje, este no, pero igual no se puede ver, así que yo creo que esa es su primera película. Se nota que es su primera película, porque sí hay algunos, no digamos errorcillos, la dirección realmente, a pesar de que está bien filmada, hay algunos errorcitos, por así decirlo, al momento del formato, como que se alarga la pantalla, se alarga la toma, no sabemos muy bien qué pasó ahí en esas secuencias, en esos cortes, como que se ve alargado, no es mucho, pero se logra notar, y eso no se ve tan bien fotográficamente, ¿saben? Pero, bueno, cuando está la película en París, porque tenemos muchos flashbacks para conocer la historia de Hugo Conti, me parece que no está nada mal, los flashbacks, la parte de aquí de México es un poco más débil, por así decirlo, tanto en la historia como en la forma visual. Aún así, creo que la película está dirigida de manera solvente, bien fotografiada, eso sí, tiene grandes valores de producción, la película creo que sí costó algo, comparado a las películas mexicanas que nos llegan, porque sí no parece película mexicana en la iluminación, en la fotografía, en el encuadre, por así decirlo, lo que vemos, los elementos y sobre todo las luces que ocupan, sí se ve como cine europeo, por así decirlo, o sea, no tiene nada que de rivalizar a las películas de Hollywood, a las películas europeas, o sea, sí tenemos una película que tiene altos valores de producción, que sí se ve que costó dinero, y bueno, entregaron un resultado que a mí me parece decente, me parece una película muy light, una película, por así decirlo, una sub-opera, una telenovela, sin lugar a dudas, que pudo haberse caído muy fácilmente, o sea, la película es un castillo de naipes un poco débil, por así decirlo, y que siento que en cualquier momento coquetea con el desastre, coquetea con que la película sea poco creíble. De por sí tenemos algunos errores de edición, en algunas secuencias, por ejemplo, digamos que el protagonista está hablando con un personaje, y en el corte hablamos de ese mismo personaje, o sea, como que no pasa el tiempo, o que el tiempo, no sabemos cuánto pasó de la plática que tenía con ese personaje, a lo que está sucediendo después. Esos errores son como dos o tres a lo largo de la película, no me gustó, y sobre todo hay una parte del final que es innecesaria. El final como tal me parece bueno, me parece hasta similar a las películas buenas que tenía Luis Estrada en su momento, el infierno, la ley de odores, el final como tal, o sea, está bien cerrada la película, pero hay un clímax por ahí que se alarga raro, y como que, si te pones a pensarlo, está medio sonso, o sea, ahí sí como que, no es una película que sí coquetea con el desastre en varios momentos, pero me parece que logra salir de ahí gracias a su cast. El cast está excelente. Me parece que el protagonista, Andrea Arcangelino, que es el italiano, que es Hugo Conti, lo hace muy bien. Obviamente es un poco creíble cuando lo vemos hablar en español, obviamente se nota que no es su lengua materna, pero no lo hace de mala forma, pero las partes en italiano, estos flashbacks que nos van a ir contando su historia hasta llegar a México, creo que es lo mejor de la película, y se nota que lo hace de gran forma. Por ahí también está Esmeralda Pimentel, que hace de Frida Becker, la conexión que tienen y la química en pantalla con Arcangeli es excepcional. A pesar de que la historia no está bien contada entre su amor, ya me parece que sí hay unos flashbacks que no están tan mal, pero hay algunos huecos, hay algunos huecos por ahí, pero sí su conexión que tiene, su química en pantalla es impresionante. Entonces eso hace que la película se eleve, que no es una película que sea completamente increíble. Ahora, tengo un tema con Carlos Sevilla. Carlos Sevilla aquí, al parecer, hace su estreno en cine, de Netflix de cine. Me parece que su actuación está en otra peli, o sea, no siento si es algo malo o bueno, aún todavía no sé, porque rompe el ritmo, o sea, como que ella está en otra película, y no tiene conexión ni química con el personaje de Hugo Conti. No hay nada de química, hay cero. Pero siento que para la película, para lo que nos quiere contar, está bien. Entonces ya no sé si es como hecho al adrede o realmente fue como algo medio desastroso que funcionó de forma milagrosa en la película. Porque yo siento que sí, o sea, la película sí tiene elementos de comedia, pero sí es más como un drama telenovelesco, ¿no? Entonces, Carol rompe el ritmo. Su actuación está como en una peli de comedia mexicana, ¿saben? Entonces, ahí hay modismos y algunas muecas que, no sé, no considero que estén al nivel de lo que exigía esta película en forma dramática. Pero, sin embargo, como dentro de la película, esta relación entre Hugo Conti y su personaje de Carol, que es Teresa Rondia, funciona porque no hay química, no hay nada. Entonces, funciona realmente agradable en esa parte. Entonces, no sé si su actuación fue buena o fue mala, ¿sí? No sé si me voy a entender, pero algo así. Y bueno, tenemos por ahí a Miguel Rodarte, que Miguel Rodarte es un actorazo impresionante, siempre lo hace bien. Me parece que su personaje tendría un poco más de capas, pero como les digo, hay escenas que están... No es que estén de más, pero sin embargo, como que no ahondan, no profundizan completamente a la psique del personaje. Pero me parece que él hace lo que puede y no lo hace mal. O sea, tú le ves y le crees completamente, ¿no? Por ahí hay otros actores que han estado en varias películas y pues no lo hacen solventemente, ¿no? Yo creo que esta película, no sé si sus pretensiones sean tan altas. Me parece que a la película le va a ir bien en crítica. Yo no sé si al nivel de películas que han estado triunfando últimamente como El Candidato Nesto. Esa última película también que hizo Adrián Uribe con Consuelo Duval, que le ha sido muy, muy bien en crítica. Infelices para siempre es lo que se llama. Entonces, no sé si funciona a ese nivel, pero creo que va a poder recuperar su presupuesto porque la película, pues, se deja ver. Una película familiar, una película para dominguear, una película divertida, de un tema interesante que al final se queda en cierto camino a medias. Pero en ningún momento yo la sentí pesada. La película dura horas 50, me parece. Rosa a las dos horas. Y la verdad es que nunca vi el celular para ver cuánto faltaba ni nada. O sea, si fue la película bien, obviamente sabiendo que lo que iba a ver no era a lo mejor una obra maestra del cine mexicano, sabemos, ¿no? Y creo que en los tráilers se nota que no planea hacer eso. Planea hacer una película entretenida, dominguera, para pasar el rato. No sé si se le haga justicia al libro de despota, pero lo que sí hizo esta película, al menos, y creo que es positivo, es que me interesara por el libro. Digo, la verdad es que revisé la historia del libro y dije, oye, soy interesante. Y la película tiene los suficientes elementos entretenidos y también de crítica social, que aquí no está tan metida, pero probablemente el libro de despota lo tenga. Entonces, me dieron ganas de leerlo. Creo que se puede conseguir en Amazon. Búsquenlo. Y probablemente en alguna barata o algo así, porque tengo demasiados libros que no he leído. Pero planeo comprarlo porque sí me llamó la atención. Entonces, bueno, es una película como para pasar el rato. En Letterboxd le he ido, pues, así. Igual, mucha gente le ha dado tres y media. Otras le han dado tres estrellas. No hay muchas críticas todavía, porque la película apenas está estrenando. Hay gente que apenas la está viendo, seguramente. Mi calificación es un 3.3. Obviamente son tres estrellas. Yo ya la había puesto por aquí. 3.3. No llega al 3.5 para mí. Como les digo, hay unos elementos que como que no conectan del todo del lleno con esta película. Pero, sin lugar a dudas, no es una porquería. No es malísima. No es aburrida ni nada. A mí me pareció un entretenimiento casual, tranquilo, para toda la familia. Para que vayas con tu novia, con tus papás, etc. Y luego, bueno, platiquen qué les pareció. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hablamos de Casi el Paraíso, película que se estrena el día de hoy en muchísimas pantallas. Le están dando mucho marketing a esta película. Seguramente en el cine que tenga cerca, ahí va a estar Casi el Paraíso. Ya te dije, si la quieres ver. No, se pierde un tiempo. Yo creo que está entretenida. Está decente. Si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Víctor Manuel Culel y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Gracias!